Hola chicos, ¿todo bien? Me alegro. Bueno, acá estamos por el juego de Genshi y llegó un nuevo actualizado y también un nuevo personaje, ¿sí? Que se llama... Xianchun. Bueno, así que voy a tirar poesía. ¿Está listo? Perfecto. Vamos. Ah, te sale Violeta. Vamos a tirar otro mes. Ah, eh, Violeta. No. Otro mes. Vale. No. Vale, quedé al tren. Tengo. No. Vamos. No. Solo queda el último, ¿sí? No, no me lo creo. ¿Cómo que no? No me lo creo. Pero... Vale, ya no me quedo. Mirad, son tetenta. Eh... Vale, tengo, tengo, tengo. Vale, solo tengo el último, ¿sí? Vale. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale a Marinchu! ¡Vamos! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! A ver, aquí hay otro. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! Muy bueno Excelente Muy bueno, eh Bueno Me gustó, ¿sí? Así que No me quedó más Bueno, espero que te guste el video Adiós